Bienvenidos al podcast Así como suena el día de hoy. Le va a preocupar lo que le vamos a contar. Ciberdelincuencia. ¿A qué nos referimos con esto? De que usted sabía que todos los días sale a la calle con una maleta llena de dinero en su bolsillo. Ponga mucha atención. Juan de Ávila, ¿cómo estás? ¿Qué tal José? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todas las personas que nos hacen el favor de vernos. No sé si decirles buenos días, buenas tardes o buenas noches y en dónde nos está viendo quién sabe, pero gracias por ver este nuevo capítulo del podcast. Ciberdelincuentes, les dijiste, se me hace que los estás engrandeciendo. Son unos cibermugrosos. Tenga usted mucho cuidado. Ahorita le vamos a decir de qué se trata esto. César Daniel, ¿cómo estás? Pues aquí de vuelta. Un gusto saludarlos y como Juan no sabe cómo referirse a la gente, pues buenas las tenga usted. Órale. Bueno, hoy vamos a hablar sobre este aparato. ¿Usted sabía que aquí, usted cuando sale en la calle y si tiene la aplicación móvil de su banco favorito o el banco que usted usa, es un riesgo? Ahora sí están robando los delincuentes. Este celular, si tú lo traes en la bolsa, Juan, aquí llevas todo tu patrimonio, todo tu dinero, si es que tienes descargada la aplicación de tu banco y te la pueden robar en un 2x3, Juan. Sí, miren, este, antes, pues te asaltaban y te robaban lo que traías en la cartera. Y hace muchos años se empezó a inventar una cosa de que, ah, no traigas más que poco dinero y todo hazlo con tarjeta. Y después evolucionaron los malandrines, te llevaban al cajero. Y entonces los cajeros empezaron a poner límites de que no podías retirar más de 3 mil pesos, 5 mil, 7 mil, creo que ahorita hay bancos, estamos grabando esto en octubre de 2024 y te permiten retirar hasta 9 mil pesos. Y bueno, hasta ahí, pues vamos bien, porque si un ratero te hace un tipo secuestro expreso, te quita tu tarjeta y te obliga a que lees el NIP, pues cuando mucho se va a llevar 9 mil pesos en efectivo, bueno, si leíste el NIP, pues puede estar compra y compra y compra hasta que se acabe tu dinero. Pero hay personas que tienen nada más una cuenta bancaria, ahí tienen su sueldo, su nómina, su patrimonio, todo su dinero y traen la aplicación en el celular. Que es muy normal para todos. Creo que es lo más práctico, lo más accesible. En un país civilizado, sí, pero en un país tercermundista hundido en la violencia y en la impunidad como México, no se lo recomienda. Que la delincuencia se actualiza todos los días, Juan. Son delincuentes mugrosos, pero no son tontos. Entonces, imagínese usted, haga un ejercicio en su mente, usted sabe cuánto tiene en el banco, pero que mañana usted sale a caminar o pide un didio o lo que sea, le hacen un secuestro expreso, es muy común, hay que decirle las cosas como son. A ver, pues hazme una transferencia ahorita de toda la lana. No, te van a decir, abre tu aplicación móvil y te están apuntando en la cabeza con una pistola. Sí, 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 sí. Claro que la tienes que abrir. Están amedrentando. Se da cuenta el delincuente, la rata, cuánto tienes guardado. Aproximadamente, supongamos que tengas ahí unos 100 mil pesos. Que son algo así como 5 mil dólares al tipo de cambio de dinero. Sí, 100 mil pesos que tengas ahí guardado. Depósitame esos 100 mil pesos a determinación. Transfiéremelos. Transfiérelo rápido. Sí. Ignimoc, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Y ahí perdiste todo el dinero que tenías en tu aplicación móvil. Y alguien va a decir, oh, no, mi aplicación tiene un candado que te permite hacer las transferencias dentro de 24 horas. Te van a tener amagado 24 horas. O sea, no te van a soltar. Ese es el problema. ¿Y qué tenemos que hacer, Juan? ¿No salir con el celular o qué? No, no, la opción número uno, la más sencilla y la más barata es, cómprese otro celular, inviértale en otro celular y tenga la aplicación de su banco, la principal, donde usted tiene todo su dinero, su patrimonio, pues en su casa o su oficina. No la saque de ahí. Ahí en el clóset, encerrado, el celular. Sí, sí. Y abra otra cuenta en otro banco y traiga ahí la aplicación. Yo, por ejemplo, pues imagínate que trajera aquí la cuenta del negocio, o sea, que me robaron el dinero de la empresa, que ni siquiera es mío, ¿no? Yo de ahí, eventualmente me transfiero a Bancomer, por ejemplo, ahorita si me llega a agarrar un malandrín. ¿Cuánto se lleva? Dos mil quinientos ochenta y siete pesos. Está la cosa muy amolada. Estoy para que me preste el malandrín. Entonces. O sea, te agarra ahorita un malandrín, un secuestro express, agarras un Uber, un Didi y eso es lo único que te puede sacar. Que se de gas, porque es todo lo que tengo. O sea, vale más tu celular que lo que traes. Sí, sin duda. Y nunca tengo, es más, cuando mucho tengo tres, cinco mil pesos cuando de plano salgo de vacaciones o algo para estar pagando con mi tarjeta de débito. Pero no más de eso. ¿Por qué? Pues porque te pueden, te dejan en la calle en un momento. ¿Tú cuántos traes, César, ahí? No. Ni idea. No le alcanzan los ceros al celular. Bueno, fuera, ojalá trajera una bolsa de dinero aquí. César, Daniel, lo tiene que poner así para que quepa la cantidad. No, ahorita, ahorita debo traer unos siete, ocho mil pesos en la aplicación. ¡Hay niveles! Oye, entonces también aplicas la de Juan de Ávila. Fíjate que hay dos cosas muy importantes. Uno, las cuentas de mi negocio, de mi despacho, lo que hacemos es, pues que utilizamos el token físico que se utilizaba antes, ¿no? Que es el candadito, ese dispositivo que te arroja un montón de números aleatorios y que lo pones. Y ese únicamente está para cuando se va a utilizar. No lo ando trasladando de un lado. Entonces, ahí no mezclo una cosa con la otra. Y normalmente la verdad es que me manejo con tarjetas de crédito más que con transferencias. Yo pensé que iba a decir como Andrés Manuel López Obrador con doscientos pesos en la cartel. No, no, no. A ver, la ventaja de la tarjeta de crédito. Yo sí soy de esos. La ventaja de la tarjeta de crédito es que es mucho más fácil el no reconocer un cargo que, por ejemplo, con una de débito, ¿no? Y ahí puedes limitar el uso y no tienes el riesgo de traer el teléfono ahí con dinero. Siempre traigo algo en la cuenta. Tengo varias cuentas, pero la cuenta que tengo aquí, la aplicación, trato de no tener mucho dinero por lo mismo. Por lo mismo, claro. Así es. Bueno, ¿usted sabía eso? Nos está escuchando, nos está viendo de que no puede traer el celular con su aplicación del banco porque se lo pueden robar en cualquier momento. Oye, ¿estás asustando a la gente, Juan? No, lo que pasa es que ya nos hemos enterado, no en el podcast, en el noticiero, porque este es un podcast de un noticiero. Y nos han llegado casos bien tristes de gente que sí, principalmente en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. A ver, este, pues me agarraron ahí el día de quincena y me vaciaron la cuenta. ¿Por qué? Pues, pero no le robaron nada más la quincena, sino que ya tenía el ahorro. Entonces, imagínate en diciembre tu aguinaldo y todo. Y eso no lo puedes recuperar con el banco, ¿verdad? El banco no te respeta. La cuestión legal, ahí sí César Daniel es el rey, pero yo creo que no porque lo haces con tus biométricos. Exacto. Y eres responsable. Y el banco te va a decir, es que aquí tú, con tu huella digital, con tu rostro, dice que tú fuiste. Y la contraseña. Tu rostro, tu contraseña, tus NIPs, son tu firma electrónica. Y conforme al contrato que tienes con el banco, es con la cual tú manifiestas tu consentimiento para disponer de los fondos de tu cuenta. Lo mismo pasa con una tarjeta de crédito cuando te llevan al cajero. Si vas y pones el NIP y retiras el dinero, el banco que te va a decir, oiga señor, usted firmó. Es como si me hubiera firmado un voucher físico. Entonces, ahí no hay ninguna responsabilidad para el banco. El banco no puede ser responsable por un acto ilícito de otra persona. Va a ser responsable si alguien, por ejemplo, te clonó la tarjeta y la utilizó en otro lado. Que puedas comprar que no fuiste tú. Por eso ahora, todas las aplicaciones de los teléfonos tienen la obligación de tener habilitada la geolocalización. Si no, no puedes hacer uso de las aplicaciones. Todo lo que haces de banco en línea, aunque sea en la compu. Pero, ¿de qué te sirve eso si te hace más inseguro? A ver, sí, la tecnología te está facilitando muchas cosas de evitar, darte la vuelta al banco. Pero, ¿esto es más inseguro que antes? Pues no, si lo utilizas adecuadamente, ¿no? Estamos hablando con el tema. Sí, pero no depende de ti, depende de la delincuencia. Es el delincuencia de la rata. Sí, de las... Es más fácil robarte más dinero a hoy en día que antes. Por supuesto. Entonces, ¿qué hacemos? No, o sea, no instales, o sea, tengan una cuentita en otro banco, no una cuenta en el mismo banco. En otro banco, o sea, si usted su cuenta principal es de Banor, te vaya a hablar una en Bancomer o en HSBC. O sea, usar dos bancos. Usar dos bancos mínimo. Ajá. Y donde está su patrimonio, donde tienen lo de su negocio, donde tienen la mayor parte... Sus ahorros. Sus ahorros. Tu retiro. Sí, o sea, sí, su patrimonio. Tu retiro de la vejez. Híjole. No tienes. Ese debería estar en GBM. Pero bueno, este, téngalo en otra, en otro celular que no, pues que no lo andas paseando en la calle. O sea, imagínate, vas caminando, vas al mercado de Abasto en Iztapalapa. Cámara, ya te la sabes. Sonríele a tu smartphone para que abra la aplicación y a ver, ¿cuánto traes? 320 mil pesos. Vámonos para esta cuenta. Vámonos. Y hasta ahí llegaste. No hay nada que hacer. Entonces, qué mal está la banca, ¿eh? Es que no es culpa de la banca, es un servicio que... Sí es culpa de la banca. No. O sea, te quieren dar un servicio para facilitar... Claro. No, qué mal está la seguridad. Ay, sí. El tema de la seguridad. No, bueno. Pero no es culpa de los bancos. No es culpa de los bancos. Sí es. Ah, ¿por qué? Porque estás guardando tu dinero en un banco. Para eso usan los bancos. Bueno, entonces no instales la aplicación móvil y el día que te agarre el malandrín. Si no tienes ninguna aplicación, pues te va a agarrar a chingadasos por no traer nada. En cambio, si traes la aplicación con tres o cinco mil pesos, vas a decir... Ah, pues órale. Sí, sí. Pues me estás haciendo recordar cuando viví en la Ciudad de México. Ándale. Que traías el celular para la rata y el celular bueno, ¿no? Exacto. Y cuando te asaltaba la rata, pues le dabas el celular viejo. Eso te está refiriendo, Juan. Exactamente. Juan, sí. Yo tengo dislexia. Yo me hubiera quedado con el feo y le hubiera dado el huevo. Este, exactamente. Exactamente. Sí, pero ahora te esculcan todo, ¿no? Ya no aplica eso. No, pues cuando te agarran en la combi o en el metro, ya se la saben. Ahí tú. Ahí está. No pierda tiempo conmigo. Le doy el celular viejo. Sí. Y no me vaya a matar y no me vaya a golpear. Entonces hay que usar una aplicación móvil para la rata. Sí. Y una aplicación móvil para ti. Sí, sí, sí. O sea. Qué cosas. Que tu cuenta de banco donde tienes la mayor parte de tu dinero, tu patrimonio, esté en un celular, en tu casa o en tu oficina, no contigo. Oye, que me voy a ir de vacaciones. Entonces agarras y te transfieres 30, 40, 50 mil pesos, lo que tú quieras. Y las tarjetas de crédito. Y tus tarjetas de crédito y con ellas te andas paseando. Con la tarjeta de crédito, como dijo César Daniel, ahorita que si te agarran el cajero, creo, no me hagan mucho caso, pero creo que si sucede dentro del cajero, como es dentro del banco y hay alguna cámara, pueden ver que alguien te coaccionó y a lo mejor tienes chance de recuperar lana, pero si lo haces a través de la aplicación, ya No hay manera. Te chingaste para siempre. Otra. Lo que pasa es que las tarjetas de crédito normalmente tienen seguros para este tipo de situaciones. Algunas, ¿no? Sí. Depende del nivel de la tarjeta. Y en la tarjeta de crédito el banco sí te responde porque es dinero del banco, no es tuyo, pero en la de débito es tu lana, tú sabrás, es tu bronca, la pierdes. O sea, ese es el único candado de seguridad que se me ocurre que la gente puede tener. Hasta el momento para resolver en corto plazo. Oye, voy a gastarme dinero en otro celular. Bueno, sí, si usted en su cuenta tiene cuatro mil pesos, pues no le va a pasar nada si le roban. Pero hay gente que tiene, pues no sé, cien mil, quinientos mil, un millón, tres millones. Pues, o sea, imagínate que estás ahorrando para comprar una casa o estás ahorrando para algo. O sea, no traiga. Es como traer el dinero en la bolsa, justo como lo dijiste. Sí, hace cuenta que. Es como agarrar todos tus ahorros y traerlos en la maleta, en el metro, en el aeropuerto, en el camión. En el transporte público, en tu trabajo, en el mercado, en el súper. Pues traes tu celular en el bolsillo y ahí traes entonces tu, todo tu patrimonio. Ahora, si traes, si tienes una cantidad grande de uno, dos, tres millones de pesos, pues métele en una inversión que no le puedes retirar tan fácilmente para. Sí, estoy de acuerdo, pero si lo traes en. No, no mentes. Pero si lo traes en la misma aplicación de tu banco y el rata ve que tienes ahí tres millones y que tardan tres días en soltarte el dinero, adivina qué. No te va a decir, ay, no, te va a decir aquí vas a dormir tres días. O sea, no, 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 no. O sea, a mí, aquí, y que nada que el rata. Yo lo vi en un podcast, cabrón. Saque la otra aplicación. No, pues tendríamos que ir a mi casa. Ah, pues vámonos a la casa. Jálese para la casa. Ahí nos vemos. Ahí sí, ahí nos vemos. Sí, sí, no se da el tiempo. El iCat se lo come. Bueno. Lo destroza llegando a la cochera. Oye, fíjate, Juan, me está llamando mucho la atención ahorita que haces referencia al uso de las tarjetas de crédito. Pero, pues antes, con las tarjetas de crédito, pues metías en la terminal tu NIP. Ahora ya no. Ahora hay terminales. Ah, lo del NFC. Sí. ¿Cómo se llama? NFC. NFC. A ver, traes tu tarjeta de crédito y nada más la pasas. La acercas. La acercas en la terminal y se cobra solo. Sí. No hay que digitalizar el PIN. NFC se refiere a Near Field Communication. O sea, comunicación de rango cortito, de así, campo corto, Near Field. O sea, de. Eso es muy peligroso. Sí, porque puedes traer alguna aplicación tipo un clip o algo aquí en el celular, se lo acercas literal a las nalgas de alguien que tiene su tarjeta. Sí. Y te va a cobrar. Guau. Sí. Entonces, ah, ¿y cómo identifico si mi tarjeta es de esas? Chéquese. La mía sí es, eh. Tiene estos, no sé si lo alcanzan a ver, pero, y si no, vamos a poner una ilustración. Son como onditas de Wi-Fi. Como onditas de Wi-Fi, exactamente. Oye, no alcanzo a ver los tres numeritos de atrás. Cero, cero, cero. No los tiene, son nuevas. Sí, no trae los numeritos. No trae numeritos atrás. Entonces, esta es mi tarjeta de débito de mi cuenta de Bancomer, donde tengo mis dos mil pesos. No pasa nada. No somos patrocinados por Bancomer, pero yo también tengo Bancomer. Sí, es que es la más fácil de abrir y de usar. Entonces, eh, esta cosa, si su tarjeta tiene estos simbolitos tipo Wi-Fi, cómprese una cartera, búsquelas en Amazon, o a lo mejor le ponemos aquí en el link, la descripción de dónde puede comprar en Amazon unas tarjetas, unas carteras anti-RF, que es Radio Frequency. Si pudiera servir, son como de metal, este, y son medias feas, pero. Pero, ¿por qué hacen esto los bancos? O sea, cada vez nos dificultan más las cosas. Y hay unas aplicaciones bancarias que te dejan apagar esa función, pero hay otras que no. Y hay algunas que dependiendo del monto que estés comprando, no te piden el NIP adicionalmente a pasar la tarjeta, porque no es que no la insertas, la pones y te piden NIP según el monto. Pero. Ok. Pero, incluso a veces cuando la insertas también es que cierto monto no te piden el NIP y cualquiera puede agarrar tu tarjeta y hacer el cobro. Oye, pero yo me sentía muy seguro poniendo el NIP. Ahora sí voy a cualquier lugar y me dicen, eh, puede nada más acercar su tarjeta y me cobran y ya. O sea, cualquiera me puede, a ver, cualquiera puede agarrar mi, mi, mi cartera, la rata común y corriente, los mugrosos como dices tú, ya me agarraron mi cartera, se van a un centro comercial y trácale y ya. Y no, no te piden, es que yo. Ya les dijiste a quién quitarle la cartera. Sí, no, 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 o sea, supongo. No, no te piden NIP, es que yo, no, no te piden NIP, o sea, tú acercas tu tarjeta y ya te cobran. O sea, también te pueden robar de esta forma. Por algún motivo la que yo tengo, que es de Manorte, siempre que trato pasarla, así, no, no jala. No, a mí sí. A lo mejor está apagada. Ah, no lo sé. Busca tu aplicación. Voy a apagarla. Porque en la de, en la de Bancomer, yo no he encontrado la manera de apagarle eso. En Manorte, sí. Del NFC. Pues no la he buscado. Es que, no sé, porque por algún motivo yo la he tratado de pasar y no, tengo que insertarla forzosamente. Yo, por mí mejor. Seguramente van a ir evolucionando y le van a poner este candado. ¿Por qué hicieron esto los bancos? Porque es más fácil. No, pues ya sé que es más fácil. Y así es como funciona, los teléfonos de este lado tienen un, una antena NFC, entonces das de alta en tu wallet de Apple o de Samsung, das tu tarjeta de débito y así puedes salir con el puro teléfono y con el teléfono cobra, con el teléfono pagas. Sí, está más. Y si te roban el teléfono. No, pues ya valiste. Pero ahí sí, es lo que te estoy diciendo, o sea, es lo que, ese es el tema de hoy, o sea, no debes de traer, o sea, no ponga todos los huevos en una sola canasta. O incluso, este relojito que tienes tú ahí. Sí, 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 hoy con esto. Ah, iba yo a pagar los cafés. Ahí tiene, tiene Garmin Pay, que es lo, sí, es lo mismo. Exactamente. Yo aquí, por ejemplo, le pico y mira ahí dice Starbucks, le pico y sale un codiguito y ya con esto. Y ya con eso pagas. Lo acerco, sí, lo leo el código de barras y pago. Pero bueno, aquí me hackean y pues me hackean, no sé, dos, trescientos pesos que debo de tener en mi cuenta cuando mucho. Pero son las nuevas tecnologías que. Dañinas. Muy dañinas y para las personas de cierta edad son muy nuevas, ni siquiera las conocen, no se imaginan. A ver. Está como el meme que dice, sí abuelita, para instalar el WhatsApp necesito las escrituras del terreno. A ver, mi señora madre que usa aplicación móvil Bancomer también, no saben cómo hacerle, ni cómo usarla, ni cómo hacer la transferencia. No, ni mi mamá, o sea, ¿por qué? Pues porque no saben. ¿Cómo van a librarla de esta? Como para apagarlo de, habría que buscar un tutorial de cómo. Bueno. A ver, voy a ver si en la aplicación de Bancomer hay, hay cómo apagar eso. Yo no lo he detectado porque pues la verdad tampoco es que le he puesto mucha atención. Pero ahorita lo voy a buscar. Pero fíjate que las personas mayores todavía las llevan al cajero y las engatusan y les cambian la tarjeta. A mi mamá le pasó hace algún tiempo. Y desde entonces lo que ella hace es que cuando necesita sacar dinero del cajero, como le da miedo que alguien le quite la tarjeta, entonces la aplicación genera el código de retiro sin tarjeta, lo apunta y va y saca con el código. Entonces si le agarran, pues le van a robar los dos mil, tres mil pesos que autorizó para sacar en ese momento. No, mire, yo aquí nada más tengo compra con tarjeta digital, agregar a Apple Pay, control de gas, bloqueo y reposición. Yo creo que si le pico aquí no se irá a bloquear. Pero. Chale. No, ok, mejor le pongo que no. Cancelar. Cancelar, porque si le pico ahí. Pero no cancelar la tarjeta. No, no, no. O sea, cancelar la operación. Dice, no, control de gastos, bloqueo y reposición si es que editar el alias de la tarjeta o ver el NIP, ¿no? No tiene manera de bloquear por lo menos Bancomer en su aplicación. Entonces, a lo mejor por menos de mil pesos, que son cincuenta dólares, no te pide NIP. Yo la verdad es que, pues sí la uso para cosas muy, o sea, nunca he pagado mucho con ella, no sé. Cuando es algo caro, pues por lo regular lo pagas con transferencia. Bueno, no, un restaurante da una cuenta. No, la verdad es que nunca he tenido un problema con eso, pero, pues sí me cuido mucho de no acercarme a muchos lugares. Bueno, cada vez estamos viendo que la rata, la del delincuente, se actualiza para poder estafar gente, para poder sacar dinero de las personas. Están en una constante capacitación. Que no tienen, pues una educación financiera como que muy actualizada. A ver, por ejemplo, están estas, la inteligencia artificial. Estos videos que están saliendo, por ejemplo, donde vemos a un respetable empresario como Carlos Slim, diciéndote invierte en Pemex, invierte en CFE y te doy mi número de cuenta y ya con esto automáticamente tú estás, este, participando y vas a tener un rendimiento de tanto. Juan. No, ahí sí está muy cabrón. Lo que hacen estos cuates es que toman fragmentos de noticieros reales, que está Carlos Marino, Joaquín López Dóriga, que está Elías Ayubo, que está Carlos Lim, o que están muchas personalidades. Entonces, inclusive el expresidente Andrés Manuel o la presidenta Claudia. Entonces le ponen, no, es que hemos habilitado una plataforma petrolera para que los mexicanos. Y que Pemex no pierde. Pemex no pierde y Pemex les va a dar a ganar, o sea. Y como sí hubo ya un sexenio de regalar dinero, la gente se la cree y dice, no, pues sí es cierto, Pemex ahora está dando dinero. ¿Cómo me va a mentir Andrés Manuel? ¿Cómo me va a mentir Claudia? Además, lo estoy viendo en la presidenta, en Slim y con López Dóriga. Entonces, y todo eso son fragmentos que toman y con inteligencia artificial, ojo, que hoy es muy básica y muy pinchita, o sea, pero a lo mejor los videos que hagan con inteligencia artificial en 6, 8 meses en 2025, ya va a ser muy difícil de identificar. Juan de Ávila invitando a invertir en Smart Plus. Como por ejemplo Juan, que agarran tu imagen, tu voz diciendo inviertan en Smart Business Core, inviertan en Billions. Qué divertido sería eso. Agarren un pon, si no. Señor Reséndiz, si nos está viendo, por favor, hágalo para... No, le des ideas. Oye, el otro día, este, me pasaron una cuenta mía en TikTok en donde yo estaba invitando a invertir a Smart Business e invitar también a Billions. Es que, eso lo hicieron conmigo también. ¿También? Sí, sí, sí. Y eso es una inteligencia artificial, Juan. No, 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 ¿cómo no? Acuérdate una vez, José en el noticiero regala tazas. Ah, cierto. Pero tiene una sola condición, te la regala condicionado. Entonces te dice, te voy a regalar una taza, la única condición es que nunca la uses para ponerle caldo, o sea, ni sopa. Siempre tiene que ser té, agua o café, o chocolate. Chocolate caliente. Entonces, acuérdate que yo hice un video tuyo diciendo que esta vez la taza podía ser utilizada para el caldo y era falso, o sea, jamás harías eso. De pésimo gusto el video, por cierto. De pésimo gusto, además de pésima calidad, lo hice en 10 minutos con mi teléfono, pero la inteligencia artificial va evolucionando y el video scam, o sea, la video estafa, va a llegar a cosas inexplicables. La verdad es que ahorita son inexplicables. Entonces, yo considero, sin discriminar a nadie, que las personas mayores de 50 años son las que caen, no deberían de tener acceso al celular de cierta manera. Es que es bien peligroso, porque son bien inocentes, son personas buenas, son personas mayores que no tienen malicia. La tía de los piolines no debe tener replicaciones bancares. No, pero todos se creen, ¿verdad? Mi papá tiene 84 años, es ingeniero en electrónica, tiene una maestría en telecomunicación satelital y ha estado a punto de caer dos, tres veces. O sea, mi mamá, mi mamá le pones un mensaje donde diga, píquele aquí, transférame dinero y yo le voy a regresar. Pero no es exclusivo de la gente mayor de edad, ¿no? O sea, de edad avanzada. Estoy de acuerdo que no. Porque hasta uno lo pueden agarrar en curva. ¿Cuántas veces no te mandan un correo que parece que es del banco y dale clic aquí para no sé qué, tal promoción, tal preventa, tal... O el SAT te está mandando un correo para que actualices tus datos. Y a veces ves la dirección de correo y es el mismo dominio del SAT, ¿no? Se parece, sí, sí, sí. O este tema de cuando tú estás pidiendo algún objeto en... En Amazon, que te comparte el código. O que tienes que compartir el código. Digo, acá entre nos, ¿quieren escuchar una verdad? Yo compartí el pinche código que no debía de compartir. Que decía, no lo compartan ni por el interfón. A mí me llegó un mensaje, ¡ay, su código! Lo copié. Hasta tú caíste, Juan. En automático. En automático. El experto en tecnología. Sí, en ciberseguridad. Y cuando vi que lo había enviado... No me digas. No lo puedes borrar, no es como WhatsApp, no tiene el SMS y yo chingado. Y corrí a la recepción de la oficina y ahí estaba el señor de Amazon, buena onda, entregando el paquete en la recepción y regañando a la señorita de la recepción. ¿Por qué me comparte el código? Que no sé qué. ¿Y para qué te pidió el código entonces? Fue lo que le dije, le dije, ¿usted por qué me lo pide? Para regañarte. Me dijo, oye, muchacho, no seas pendejo. Ahora, en la defensa de Juan, Juan lo ven joven y todo, pero tiene alma de un señor de 85 años. Esa es la verdad. Entonces, quizá por eso que yo... O sea, caíste, Juan. Alma y rodillas. Yo creo que el señor de Amazon estaba haciendo como que un estudio. A ver cuanta gente caí. Sí, sí, sí. Y si puedo estafar. Estaba educando gente yo creo. Estaba educando gente. ¿Cómo funciona eso, Juan? La estafa esta de... Que creo que es la de los últimos días la que está de moda. Cuando compras algo en Amazon, algo carito, a Luis Ángel, nuestro productor, le pasó. También. Sí, pero... O sea, yo pedí una lona de 3 mil... Él sí estudió. Él sí fue a la primaria. Él pidió un... Yo pedí una lona de 3 mil 500 pesos, algo así. Me hubiera dolido, pero no hubiera sido tan grave como el... Les digo, el productor, pues imagínense, cuatro cámaras de 83 mil pesos y ya. Lo que compré en el fin de semana. Y Amazon te dice, tu paquete será enviado en tres días, cuida este código. Lo dicen letras naranjas a Amazon. No lo compartas ni por un interfón, ni por una llamada telefónica, ni por nada. Ni a tu mamá. Frente al repartidor, le vas a dar el código, pero una vez que veas que él trae la caja y te la está entregando en la mano. Y yo lo leí y dije, pues claro, me hace sentido. Corte B, me llegó un mensaje y el código y yo enviar... O sea, y justo un día antes me habías contado lo de Luis Ángel. Sí. Y Luis Ángel no cayó, evidentemente. Les dijo, ni madres. Yo sigo y veo a Juan de Ávila. No lo voy a hacer. Oye, pero te hablan por teléfono estos cuates o te mandan un correo. Un correo electrónico, un mensaje SMS para que les compartas. Es un mensaje de texto, aquí lo debo de tener. Un mensaje de texto SMS para que compartas el código. Exactamente. Bueno, ya cometiste la burrada de abrir el mensaje SMS. Sí. ¿Y a quién le mandas el código entonces? En este caso sí se lo mandé al repartidor de Amazon. O sea, el repartidor de Amazon sí se roba el paquete. Ojo, antes de que me funen. Amazon abrió una plataforma que se llama Amazon Flex. Entonces, cualquiera de nosotros podemos ir el día de mañana a pedir trabajo en Amazon. Y ser repartidores de Amazon. Y ser repartidor de Amazon o de Mercado Libre. Entonces, tú llegas al Cedis y te dan 50 paquetes y a la siguiente semana te dan otros 100 paquetes. Así. Pero Amazon no sabe que está contratando ratas. Pues es que no contratan ratas. Pues la gente se hace pasar por gente buena onda. Entonces, empiezan a repartir los paquetes. Y hay gente mañosa que dice, ah, le voy a pedir el código. Y te piden el código. Ellos dan por enterado el paquete. Y Amazon y Mercado Libre se la dan. No, 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 no. Porque dicen, compa, le dieron el número que usted no debía haber compartido. Es que sí lo compartía. Ah, pues por pendejo. Ay, Amazon no puede reclamarle al repartidor que traía ese paquete. Amazon seguramente después hace su investigación interna. Y a lo mejor a la tercera o cuarta vez que a ese mismo repartidor le pasa lo mismo, pues lo cachan. Pero mientras, tú ya perdiste tu paquete por no seguir las instrucciones que te están dando. No comparta el código del producto. Y lo comparten. Pero cuéntanos. ¿Qué pasó a ti? Por favor. Esa sí estuvo cardíaca. Hubo una ocasión que pedí una televisión, una 4K de 64 pulgadas para ponerla en mi. Cuarto. Qué bien se la pasa a la gente con dinero, ¿no? No, pues es que los saqué con puntos de mi tarjeta de crédito, ¿no? Este, que los cambié por monedora de Amazon. Y porque compré un carro con tarjeta y me dio muchos puntos. No, no, no. No, nunca los había cambiado. Entonces, aprovecha que mi señora esposa me dio permiso de comprar una tele. Que esos no son unos lujos que la gente casada se puede dar cada rato. Este, entonces pido la tele. Por algún motivo la pedí a mi oficina. Dije, pues ahí siempre hay gente. Y decía que iba a llegar un lunes. Pero Amazon pecó deficiente. Y el domingo yo estaba desayunando muy campantemente desde mi casa. Y me llega el mensaje de, su paquete será entregado hoy. Bueno, dije, o sea, voy a ir a mi oficina a ver si lo recibo o qué onda, ¿no? Tres doritos después, me llevo un paquete. Este, su paquete ha sido entregado. Ah, caray. ¿Cómo que ha sido entregado si en domingo en mi oficina no hay nadie? Entonces me meto a la aplicación. No me acuerdo por qué paquetería lo habían enviado en esa ocasión. Pero me metí y decía prueba de entrega. Y veo que el repartidor sube fotos de la caja de la televisión, fotos de mi oficina y un garabato de firma de recibido, ¿no? Entonces, pues me alarmé. Y me dije, no, capaz de que esté una de dos. O me tranció o dejó la tele afuera de la oficina. Entonces ahí me ves que me lanzo a mi oficina. Obviamente no había nada. Estaba completamente cerrado. La tele no cabía por debajo de la puerta. Pues ahí me tienes levantando el reporte a Amazon. Un relajo. No sabía qué hacer. Y al día siguiente, a las ocho o nueve de la mañana, me marcan por teléfono. Contesto. Y era el repartidor de Amazon. Oiga, tengo aquí su tele. Se la puedo entregar. Y yo, ¿cómo que tienes mi tele? Oye, presenté una queja porque ayer me pareció que la habían entregado. Ah, no, me dice. Lo que pasa es que el señor de los tacos de aquí en la esquina es amigo mío. Entonces, como no quería regresar, puse que la había entregado. La dejé encargada con el de los tacos. Pues para el día siguiente, pues más llego, la recojo y te la entrego. Y así me evito la vuelta de regreso al centro de distribución para entregar el paquete. Y además les pagan cierta eficiencia. O sea, si te llevas 100 paquetes. Y entregaste tantos, pues te va mejor. Sí, pero el susto que me pegó el hombre. Nunca había pedido algo tan caro por Amazon. Y resulta que. Oye, pero y de buena fe te lo regresó, ¿no? Sí, sí, sí. Se lo pudo haber dejado al señor de los tacos y el señor de los tacos tiene tele nueva. Sí, claro. Sí, sin ningún problema. Sí, sí, sí. Y luego la venden y se reparten las garantías. Así es. Y entonces me dijo, oiga, le dije, es que ya le reporté. O sea, caíste como Juan de Ávila tú también. No, porque a ti ni el código te pidieron. No, no, a mí ni el código me pidieron. A mí de repente me pareció que estaba entregada. Yo creo que todavía no le implementaban. Y en realidad fue porque le dio flojera regresar el paquete al centro de distribución. Y lo dejó con el taquero que era su compa que tenía sus tacos a la vuelta de mi oficina, ¿no? Qué asustada, ¿eh? Pero el día siguiente me la entregó, todo bien, la tele está bien montadita. Este, muy bonita, un LG. Ahora Juan, a ver. A mí me pone, ya encontré el mensaje, perdón. Un repartidor, un conductor necesita ayuda para entregar el pedido de Amazon. Responda, stop, para dejar de recibir mensajes de texto sobre entregas de Amazon. Y luego me dice, fuera del domicilio, necesito contraseña seis dígitos. Y se los copié, los pegué el menso yo, siete, tres, seis, ocho, ocho, uno. Es que dijo, los necesito, no dijo, mándamelos. O sea, sal y dámelos en persona. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Y todavía le pongo yo de pendejo, es con Pudipo. Y luego me cae el veinte y dije, ya sé. Para que se sobrescribe. Y luego le puse un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y luego en cuanto le puse un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, me dice, se ha entregado tu pedido, esta sesión de texto se cerrará en cinco minutos. Ya fue cuando iba en camino, dije, que chale, ya me vieron la cara yo por idiota. Y no, ahí está el señor, me dice, ¿por qué me compartiste el número? Pues, ¿por qué me lo pide? O sea. Hay algo bien importante. Si te piden códigos, número de tarjeta de crédito, o algún depósito que tengas que pagar algo para desbloquear otra cosa o para el envío, o te piden datos personales, lo más probable es que sea transe. Es que sea transe. Si te piden que le des clic a un link, lo más probable es que sea transe. A mí me ha pasado que me están llegando estos mensajes SMS, igual, de que su paquete no puede ser enviado porque usted no ha puesto correctamente su domicilio, o falta llenar de un dato. Actualice sus datos. Ajá, pero no he pedido ningún paquete. Entonces, ¿estos qué quieren de mí? Ahí te va. En el mundo del, en el submundo del crimen organizado cibernético, tú puedes comprar porque Telcel y todos los bancos venden las bases de datos de sus usuarios, no se hagan huelles. Tú puedes comprar la base de datos, pero haz de cuenta, la base de datos de Guadalajá, de Zapopan, de este código postal, te cuesta un millón de pesos. Pero si la quieres y viene con nombre, y viene con número de teléfono, y con correo, y con código postal. Pero si nada más quieres el paquete más simple, esa misma base de datos te cuesta trescientos mil pesos, pero nada más te doy el número. Bueno, entonces, alguien mañoso compra la base de datos en solo trescientos mil. Barata. Barata. Mandan un SMS masivo, y a la hora de que tú actualizas tus datos, tú les estás dando la otra parte. Y lo primero que validan es que el número esté vivo. Porque si tú das clic en el link, dicen, este número está activo, o sea, está activo y alguien lo tiene. Al tú actualizar tus datos, pues ya automáticamente ya tienen la base de datos que valió un millón de pesos. Solo por trescientos mil y algo de ingeniería, este. ¿Y para qué quieren mis datos? Ah, porque entonces ya vale un millón, y aparte a partir de eso ya los puedes hacer marketing. Te pueden suplantar identidad. Suplantar identidad, hacer otra cosa. El robo de identidad. ¿Qué pueden hacer con mi robo de identidad? Bueno, ya les di mi crédito. Sacar créditos a tu nombre, vender tus propiedades. Tanto así. Te voy a platicar algo, yo todavía no era notario, hace algunos años trabajaba para asuntos con un notario. Y llega otro compañero de la oficina y me dice, oye, ayúdame porque quiere comprar una casa mi primo. Y ya la vio, fue, se la enseñaron. Entonces, el primo vio una casa muy bonita que le gustó, con su letrero de se vende. Llamó al número que decía trato directo, marca, y vamos a decir que Chuchita Flores fue la que le contesta, era la propietaria. Y le dice, no, pues cuando quieran enseño la casa, se ponen de acuerdo, van. Va Chuchita Flores, le abre la puerta, le enseña la casa, nada fuera de lo común. Tal que le encantó, la terminó comprando, entonces me dice, ayúdame con la escrituración. Ah, pues ahí me tienes apoyándole con la escriturada de la casa. Fue Chuchita Flores con su INE, en ese entonces utilizábamos los, ¿cómo se llaman? Las luces ultravioleta para ver ahí los mecanismos de seguridad. Este, y todo en orden, firmó, todo bien. A la vuelta de los seis, ocho meses, llegan, él ya se había ido a vivir la casa que había comprado. Claro. Y le tocan la puerta, y sale una persona y le dice, oiga, disculpe, ¿qué hace aquí? No, pues esta es mi casa. No, señor, esta es mi casa. No, señora, yo la compré. Pues, ¿a quién se la compró? A Chuchita Flores. No puede ser, yo soy Chuchita Flores. El Spiderman falso y el verdadero. ¿Cómo que usted es Chuchita Flores? Sí, yo soy Chuchita Flores, este, yo soy la propietaria, no sé qué es usted aquí. Es que a mí me la vendió Chuchita Flores. Entonces, pues la reacción fue, pues vinieron conmigo, oye, a ver, ¿qué onda? Pues si a mí me la vendieron y la identificaste y todo. Entonces, les ayudé a hacer la investigación, conseguimos, este, sacamos el expediente de la escritura y sacamos la copia de la credencial del lector y cuando ve la señora le dice, hija de su madre. ¿Y cómo que hija de su madre? Sí, esa señora se llama, este, Pepita López y Pepita López es la corredora de bienes raíces que yo contraté para que pusiera en venta mi casa. Entonces, por eso ella tenía la llave de la casa y de manera muy natural le pudo abrir, le enseñó, mire mi casa y todo decía parecer como que era. Y sabía que ella iba a estar fuera de la ciudad seis, ocho meses para aventarse el tiro. Y hace cuenta que tú agarrabas la, la credencial de Chuchita Flores, la, la falsa y la verdadera era exactamente la misma credencial con exactamente los mismos datos, mismo nombre, misma fur, mismo, este, OCR, mismo número de identificación, todo idéntico, nada más cambiaba la foto de, y la firma. Entonces, pues fue una suplantación de identidad ahí importante. Ahora, pues, ¿qué se podía hacer? Pues, el comprador era un comprador de buena fe. Entonces, terminaron negociando, le dio un dinero, no lo que ella esperaba por la casa, pero ya ella se quedó contenta, él se quedó contento, fin de la historia, porque nunca pudieron dar con la Chuchita Flores falsa. Eso se daba. Ahora, con la tecnología tienes muchas cosas que te ayudan, porque, por ejemplo, ahora podemos validar con, con los biométricos, con las huellas digitales, por ejemplo, la, la, la información, y contrastar que sí sea esa huella digital la que tienen registrada ante el INE, y que los datos coincidan. Sí, pero también acuérdate, que iba a pasar, algún día, alguien va a hackear los servidores de Apple, de iCloud, porque no hay nada 100% seguro en este mundo, y van a poner tu huella digital, y tu rostro, y todo, y van a decir que a lo mejor tú le, tú desviviste a Kennedy, vas a llegar, obviamente van a ver que no, porque en la edad no, pero mientras te vas a pasar unas 4 o 5 horas en, en un cuartito encerrado, muy, muy triste. Pero uno hace lo que puede con la tecnología que tiene a su alcance. Hay una historia de terror. Ahí te va lo que le, le pasó a un, a un conocido, que nos contrató para tratar de ayudarlo en, en, con la triangulación. Este güey compró un carro, un, no sé, un Jetta 2023, muy pocos kilómetros, el carro perfecto estado, y la madre. Se anunciaba en Facebook el carro, fue, lo vio a la casa, le abrió la esposa, pásale, ve el carro, oye, este, me apartas el carro y mañana, sí, cómo no, le dio, le dejó 10 mil pesos, al día siguiente llegó, ya con el dinero, y le, le, le entregó el, el resto del dinero, no sé, un Jetta que costaba 300 mil, pero se lo dio en 220, porque le urgía venderlo para salir de un apuro. Y le dijo, pero sabes qué, no traigo ahorita el duplicado, y la póliza del seguro me la van a renovar, pero te la doy el martes, miércoles, mañana pasado. Ok. El muchacho se va, se lleva el carro, y pues ha ido a recoger el carro a la casa del dueño, o sea, sabía dónde vivía, pues al día siguiente, nada, nada, ya ni lo bloqueó hasta de WhatsApp, fueron a la casa, la casa era un Airbnb, el carro era rentado. No me digas. Sí. Órale. Rentaron un carro, rentaron un Airbnb, vendieron el carro rentado, por eso no tenían el duplicado. Ajá. Y ya. Entonces, cuando este cuate va a la fiscalía, a, a, como decir, aquí algo anda muy mal, ahí mismo dice, no, es que este vehículo tiene, tiene reporte de robo. Órale. Entonces, como, o sea, eso de que voy a comprar algo en Marketplace, no lo haga, o sea. No, no, revise los documentos, revise todo. La factura, ¿no? Sí, o sea, y luego está el que te paga con el cheque Balin, ese, 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 ya es muy vieja, te dan, dice que cheque de caja. Así que hay mucha gente. Sí, con el cheque Balin, que te lo dan en fin de semana. Sí. Y pa'l lunes ya no tienes el dinero, porque el dinero aparece en tránsito, pero no es hasta salvo buen cobro. Esa ya es muy vieja, ya de esa yo creo que ni vamos a hablar, si cae en ese, que ya de plano usted lo transaron en el 2003. Es que, ¿quién, quién usa cheques todavía? Bueno, tengo un cliente que todavía me paga con cheques, entonces esa es la antigüita. No voy a decir quién es, porque. ¿Cómo evitar que, que te metan un gol? Siempre haga cualquier operación con la mente fría, piénselo muy bien. Si su carro, ah, bueno, no nos vamos a ir muy lejos. Al, al, al Juanca, mi compadre, le vendieron una, él, él quería una camioneta, una, él quería una Amarok, ya me acordé. Él estaba terco que quería una Amarok. Y, este, pues, nueva costaba un millón, y al modo la encontró en Facebook. Marketplace. Sí, Marketplace. Te veo en el estacionamiento. ¡Casi! Este Vival tenía, afuera de su casa, este, ahí, ahí vendía la camioneta, o sea, fue a su casa, fue en casa del, del Vival este. El Juanca todavía dice, no, yo voy a llevar a mi mecánico, que se la sabe todas, que no sé qué, pues órale, qué bueno. Pero el mecánico es, es de, es de estos que, la mina, o sea, es la minero, carrocería y pintura, o sea, él dijo, no, la camioneta no tiene ningún choque. Bueno, pues hasta ahí va bien. El Juanca, encantado con su camioneta, y los botoncitos, los botones del volante, donde le subes al, al estéreo y eso. No funcionaba. Estaban despintadones. Y dijo el Juanca, voy a llevar la camioneta a la agencia, a que le den un servicio, y a que me coticen los botones. Y a mí algo ya no me cuadraba. Y dije, pues si la camioneta tiene cuarenta o cincuenta mil kilómetros. ¿Por qué los botones están tan desgastados? Pero bueno, no le, yo no lo quise molestar. Entonces le dijo al de, al de la agencia, oiga, compré esta camioneta, por favor, revísemela muy bien, ¿qué le hace falta? Para, pues para que le pongan todo, para traer mi, mi camionetita muy buena. Sale. A las dos horas le hablan de la agencia. Señor Juan Carlos, sí, necesito que venga, ¿eh? ¿Qué pasó? Esta camioneta, ¿dónde la compró? Y el Juanca, ¿qué pasó? No, dicen, no tiene reporte de robo ni nada. Pero nosotros, a esta camioneta, según la computadora, el sistema, nosotros le hicimos el servicio de los doscientos mil kilómetros. A su, hace dos años. ¿Cómo? ¿Cómo? Entonces ya checaron con la computadora, y checaron con todo, pues sí, entonces le, le hackearon el, el odómetro, y lo regresaron. Fue una larga historia, pero al final, este, hay unos amigos nos hicieron un favor, y al día siguiente, a los dos, tres días, al Juanca le regresaron su camioneta, él regresó la camioneta, y él le regresaron el dinero íntegro. Pero hay mucho rata en ese, o sea. Mucho creativo. Sí, o sea, hay talento, hace falta apoyarlo. Entonces, si usted va a comprar un carro usado, nos desviamos totalmente del tema, estamos hablando del ciberfraude, pero es que todo eso, lo hacen con las compras. Si usted va a comprar un carro usado, y le dicen, este carro nada más lo toco. Era de una viejita, una maestra. De una maestra jubilada, solamente usaba el carro del trabajo. Salga corriendo en ese sentido contrario. Ahora que los odómetros ya son electrónicos, seguramente hay alguna manera de alterarlos. Claro, pero entonces, paga un diagnóstico, dile al, por ejemplo, te voy a comprar a ti el carro, bueno, yo voy a pagar el diagnóstico en la agencia, y que me digan, qué tan original está el carro. O sea. Pero no se nos ocurre. Le gastas dos, tres mil, cinco mil pesos, pero ya sabes que, pues, qué onda, qué es lo que estás comprando. Pero volviendo al tema de la ciberseguridad, de verdad, debería de haber cursos para, para, pues, no se ofendan, no adultos mayores. Es que hay gente de 40 años que no le entiende a estas madres. Oye, no. Y no tendrían por qué. Juan, hay gente de 35 que no le entiende a estas madres. Marketplace, donde te citan a los estacionamientos de los supermercados, a intercambiarse cosas, y ahí se hace la transacción, y es una cosa horrible. Pues sí, porque yo te compro tu, tu iPhone 15 en Marketplace, y te, te, nos vemos en, en el Costco. Ya llegas al estacionamiento. Yo sé que tú traes un iPhone 15. Sí. Tú no tienes ninguna garantía que yo traiga el dinero. Claro. A lo mejor traigo una pistola, una navaja. Claro. O si eres el comprador, igual. Tú sabes que, que tú como comprador traes el dinero, pero no sabes si el otro. Exactamente. Exactamente. Moraleja, no compres en Marketplace. Pues no, o sea, porque son privilegios para sociedades muy primermundistas, y los mexicanos desafortunadamente, somos muy buenos, y no se me, no me vayan a funer, no vayan a llorar, pero somos unos hijos de la chingada, nos comemos unos con otros, no nos respetamos. Somos muy trans. O siempre hacerse acompañar de alguien, o en algún lugar público, algún lugar donde pueda haber un palestrío cerca, no sé. Bueno. Señores, nos tenemos que ir. No, hombre. Sí. Cuídese mucho, y denos like, y compártanos, por favor, y pongan abajo en los comentarios, pongan de qué les gustaría el siguiente tema, y de ese vamos a hablar. Yo les voy a dar mis redes sociales. Soy Juan de Ávila MX, donde me quieran encontrar, estoy en Instagram, y YouTube, y TikTok. Juan de Ávila MX. Juan de Ávila MX. César Daniel. Pues aquí estamos nosotros, en TikTok e Instagram, como El Corretario. Muy bien. Usted búsqueme en TikTok y en Instagram, lo sé por José, y busque este podcast en Spotify, y en YouTube, así como suena, con este capítulo, que se llama, ¿la rata qué? El Cibermugroso. El Cibermugroso. Nos vemos. Adiós.